bueno señores vámonos como van la quiniela este va ganando vamos aquí con esta llegamos un poquito tarde es la del oro verde contra el cisne el no es el flechas flechas equivocando por ahí el oro verde contra el flechas van en 350 yardas nosotros estamos en las 325 ahí está la cámara en la casita esa no nos pudimos no nos podemos hacer para allá porque después aquí aquí es donde podemos que pasan los caballos y ya acá ya no la la podemos ver entonces estamos las 325 en las 325 estamos vamos a ver esta es el oro verde y el flechas de cuadra aguirre un carrerón 350 yardas vamos a ver si se alcanza a mirar bien no nos dejó no nos dejó darle vuelta al teléfono ya han alcanzado ya necesitamos pasar la carga porque no trae carga ahorita vamos a ir a agarrar la carga este es oro verde y flechas ahí va a ser la meta miren pero nosotros estamos aquí en las 325 porque ahí la lámina no nos deja grabar los caballos entonces aquí vamos a ver quién va ganando este es el oro lo que tendremos lo que fue lo que nos quedó lo que nos quedó lo que nos quedó Ahorita le vamos a hacer zoom hasta allá, dice compa May Becerra, dice agarro faja para flechas, ay cabrón la internet se me está bajando un poquito, el flechas va al lado, no, en contra de la vara y el oro verde al lado de la vara Aquí viene, aquí viene el flechas Este es el flechas, le voy a ver lo que vamos a ver Un moro, muy bonito caballo Y acá viene el oro verde, el oro verde y el compasailo Vamos montando al oro verde Ay quedó, enseguida vamos a decirles, enseguida de esta se viene Se viene tapado de Cuadra Potosina contra Olivas Por allí, no, Olivas va a meter el tapatío Olivas va a meter el tapatío Y Cuadra Potosina, si no me equivoco Si no me equivoco Vamos a ver este carrerón 350 yardas, el flechas de Cuadra Aguirre es contra el loro verde de Cuadra de la Cruz Para allá está el compasailor, ahí está la raza Ahí está el compasailor Ahí está el compasailor El compa Brandon de Cuadra Aguirre Es otro viejo jugado El compa Brandon de Cuadra Aguirre Vamos a ver quién se la lleva Oro verde contra el flechas Bueno señores Estos ya se van a ir para las puertas Estos ya se van a ir para las puertas Por ahí, por ahí estaban pidiendo los Los de Cuadra Aguirre, estaban pidiendo la revancha Los regalos caros Creo que habían quedado por allí Antes de la carrera El que perdía y si te diera revancha No sé si se va a ir para las puertas No sé si se va a ir para las puertas Pero creo que por ahí Byron ya la pudo la revancha Vamos a ver Llega hasta la revancha Yo pienso que si se va a ir para las puertas Pero el mago tiene por ahí ninguna tienda En el mes de puño contra el vara Se la baja Entonces yo pienso que saliendo de esta carrera Las mujeres si pegan otra vez La revancha Entre el mago y el El este El regalos caros Así habían quedado que El que perdiera El que perdiera El que perdiera El que perdiera la revancha Si El que perdiera la revancha El que perdiera la revancha El que perdiera la revancha Ya van para las puertas El oro verde y el flechas, vamos a ver como le va el oro verde, o como le va el flechas. Va a tener que ir saliendo de aquí a cargarlo. Saliendo de aquí vamos a mirar a cargarlo. Señores, todos que agarramos. Agarró una jugada en la final de mañana, les vamos a estar mandando un mensaje para el depósito por aquí. Porque mañana es la final allá en Jalisco. Y hay que pagarle el ganador. Cinco ganadores. Se hicieron cinco quinielas. El oro verde ya está adentro. El oro verde ya está adentro. Ya entró el flechas. Y así no me hallo. Así parado el teléfono no me hallo. Ya está adentro el oro verde y está adentro flechas. Vamos a ver si le podemos hacer zoom bien o quitarle el zoom bien porque no me hallo así. El oro verde está al lado de la vara. Puerta siete. Se vinieron. Se vinieron. Se vinieron. Viene el oro verde, señores. ¡Vienen parejitos! ¡Viene el oro verde! ¡Viene el oro verde pero lo va a alcanzar el flechas! ¡Viene el oro verde! ¡Viene el oro verde! ¡Ay, güey! ¡No, hombre! Se la llevó el oro verde. se me acaba el aire ahorita vamos a ver con cuánto ganó esto se la llevó el oro verde vamos allá a la meta a la foto con cuánto ganó quién sabe ahorita vamos a preguntar a ver con cuánto se la lleva el oro verde ahí está ahí está dónde está por acá el oro verde a ver dónde está por acá se la llevó el oro verde con claro con todos los partidos allá viene todavía el oro verde viene muy lejos voy a ponerme acá en la sombrita ¿cómo anda? ¿todo bien? ya ando chueco me calaba esta bota y ando chueco y si la neta que sí y si la neta que no está por acá Jejeje ¿Cómo vas la paita? ¿Quedo que río? ¿Quedo dibujar? ¡Hombre! Yo soy bien pegador Ya sé Por eso ni preocupado estoy con usted ¿Qué carrera un pegador? Y listo buena No me va a dar de más porque Si va de más me hace que se los merece Ahí está Ahí estamos ¿Pero hacer revancha o no? Lo más seguro que sí Creo que ya pidieron revancha Yo pienso que sí se va a hacer Pero yo creo hasta que ya que el mago lleva una carrera Un saludo para Para Jockey Jejejeje Ahí está Los de Loro Verde que se la acaban de llevar Ahí quedó Loro Verde Se me hace Si no me equivoco Ya no más quedan Quedan dos carreras más Por ahí Cuadra Olivas Contra Potosina Y Y luego después la siguiente también Potosina contra Aguirre En la de Cuadra Olivas Va Ya no lo vamos a esconder Va el El tapatío De Maiden Y si no me equivoco Potosina va a meter la chamancita Ahí está El Oro Verde Ahí quedó Solo para Sailor está descalificado lo vamos a bloquear vámonos a la foto porque se viene la siguiente no es el que se cayó allá si fue ya que se rifó si trae ahí en la cara pero no lo vio usted yo ya lo vi sin vámonos a la foto los del oro verde no quieren foto acá está compa Saylor contento el viejón vámonos a la foto Saylor ya nos recuperamos un poquito ya 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 métese métese a la foto métese a la foto el dueño no tiene ganas de meterse a la foto es el que va a pagar por eso no quiere meterse ahí quedó ahí quedó los viejones ahí quedó los viejones del oro verde bueno señores vámonos a la que sigue porque se viene Cuadra Potosina contra Cuadra Origas mándelo mándelo ahí ahí está hasta el grupo Michoacán ya dijo ahí están los amigos del viejón entonces go Saylor paga la foto bueno conmigo hey agarrale uno agarrale uno detrás está ahí cálculo ahorita todavía ok bueno lo vamos a cortar porque se viene la de ahora le vamos a encontrar Potosina esto es el ahí y